Dos minutitos más, termino. Gracias, como acompañe. ¿Qué pasó, Tamara? No, profe, morí. ¿Aca qué pasó? Vamos a hacer una nota acá que hoy deja a cinco minutos de terminar con una sonrisa. Vamos, vamos, que va a estar un minuto. Termino. Y también acá a la chula. Que hoy se hizo la... Vamos, vamos, vamos. Vamos, que termino. Se termina, se termina, se termina. Vamos, vamos, chicos. Largo, largo, largo. Date. Cambio ya, cambio ya. Mañaca, la velilla. Última. Vamos, última, termine. Dale, dale. 30 segundos. Vamos. Vamos, vamos. Bien, zapatada, libélula. Ahí va, ahí va, ahí va. Caballo loco. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Volvemos a hacer la nota acá. ¡Vamos, vamos, que se termina! Vamos, vamos, chicos. Rápido, rápido. ¿Qué es ese coyote? Vamos. Dale, dale. Que se viene el seis. Se viene el seis. Dale, dale, dale. Trabajo. Vamos, caballo loco. Dale. Vos, mandá, hermano. Fuera. Ahí está. Ahí está. 15. Vamos, vamos, a mano. Vamos, a mano. Vamos, a mano. Vamos, nina. Dale, dale, que termino. Hola. 10 segundos. 10. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Dale, dale, dale. Tiempo. Bien, 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 mancaro. Volvemos a... Ja, ja, ja.